Tuve la oportunidad de entrevistar a Mario Castañeda, la voz de Goku, y le pregunté si por curiosidad alguna vez le ofrecieron hacer doblaje para unas películas XXX. Y esta fue su respuesta. No, nunca. Sabes que acá se dobló durante algún tiempo, hace por allá de 25 a 30 años, se doblaba porno, se doblaba, me acuerdo que pagaban cinco tantos el tabulador, era el pago cinco veces, o sea, multiplica lo que fuera por cinco, ¿no? Ah, ¿sí? Ajá. Pero fue muy poco. Porque realmente era, pues era hasta absurdo, ¿no? Era de risa, o sea. Era innecesario, ¿no? Por un lado, y por otro lado, sabes que descubres que ese tipo de trabajo sí debería ser casi que localizado a cada país. Porque la forma en la que, el lenguaje que utilizamos para el sexo es diferente de Perú a México, a Chile, a Colombia, a Argentina. le decimos de manera diferente al pene, a la vagina, y decimos de forma diferente las ideas que tienen que ver con el sexo. Claro. Entonces, se descubrió que había gente que, pues que no entendía, ¿no? Así como, era de risa, ¿no? Porque dejé en palabras que uno decía, eso no se dice, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Eso no es excitante. Entonces, no, no era tan sencillo. No era como el doblaje que puede estandarizar un español neutro. Algo tan específico no era fácil. Es muy interesante ese enfoque. No lo había pensado así nunca. La verdad, nunca. Pero sí me había tocado ver un documental. Bueno, no un documental, una entrevista. Justamente hice un video acerca de eso. ¿Dónde se hace? Actualmente, y es en Argentina. Y cuando lo escucho, fue como que, no, justamente como ustedes dicen, yo me salto a toda esta parte obligatoriamente. Me la faltaría. Mira, las groserías o las malas palabras. De verdad, o sea, aquí en México, concha de tu madre. Es así como, ¿qué es eso? ¿Eso qué quiere decir? Ah, ya no lo usan. Ah, ya no usan eso. ¿Eso es ofensivo? No, acá nos quedamos así como, ¿y eso qué quiere decir? ¿Es una ofensa? ¿Por qué? ¿Por qué se ofenden? No lo entendemos. Y mira que hablamos básicamente un mismo idioma. Sí. Pero la realidad es que hay mil elementos que lo hacen diferente. De país en país. Sí, el albur es distinto. El albur es distinto, claro. Este es un fragmento de una entrevista que le hice al maestro Mario Castañeda. Si quieres verla completa, te dejo link aquí en la pantalla para que vayas ahora mismo.